Soy la señora de la casa He tomado whisky toda la noche Por eso tengo la voz así Es la hermana de Basile Mi nombre es Soraya Y no sé quién eres tú Pero te marchas de aquí inmediatamente, güey Estoy esperando que el señor Carlos Eber Me entreviste para el trabajo de cocinera Es el pulpo negro ¡Ay, no hay miedo, chico! Pájaro, no ¿De veras creerás que puedes dejar Una chirusa como tú Usa mi cocina, güey? ¡Pues no mames! ¡Asomé, chapulgoso! Una horrible mujer Me trató de lo peor Me hizo sentir que no valgo nada Tranquila, marimar ¡Muyores! Es un perro que no pide ¡Tus abuelos se fueron al cielo, guau! Pero lo que nunca te dijeron Pues que yo puedo hablar, guau A ver si te animas con este Pues hola, pues quisieras una reserva Ok, ¿cuántos comensales? Ninguno, somos todos hipertensos Dicen pues que si comes dinamita No pasa nada ¿Pues en serio? Pues claro Es recreer o reventar ¡Gracias! No pasa nada No pasa nada Pero no pasa nada